¡Vamos, vamos, Jackie! ¡Vamos, Jackie! ¡Vamos, Jackie! A ver, a ver, ¿cómo se baila? ¿Cómo se baila, amigo? ¡Hola! ¡Sí! ¡Ahí está la ronquista! ¡Guapas Internacionales! ¿Y dónde están los futuros novios? John Paul Anguama Weiner Boy y la novia Jacqueline Serrón Guzmán y la ronquista ¿Dónde estarán bailando los santos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. amigos, así es, salud salud a seguir gozando y bailando y seguir degustando de la rica cervecita. ¡Gracias! 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 Seguimos con la orquesta, aquí presentes. Guapos Internacional amigos, así es, Guapos Internacionales el día de hoy presentes. Hoy está cumbia para los amigos que querrían porque está cumbia. ¡Abajo! 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 ¡Aaah! ¡Oh, feo! ¿Qué dirá, Carlita? ¿Tú tienes que ir? ¡Qué dirá! ¿Qué dirá? ¿Ahí? ¡Así! ¡Aaah! 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 ¿Qué pasó? ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola, hola! ¡Ahí estamos con el cuadrino! Muchísimas gracias, ya llegó la luz y dices saludos cordiales para los novios y los padrinos. ¿Dónde está la profesora Ginny Álvarez, la futura alcaldesa de Oaxaca? Para la banda San Sebastián Agua, Juan Cayo. Cayo Serrón, dirigente internacional de la banda San Sebastián Agua, Juan Cayo. ¿Dónde está la banda San Sebastián Agua, Juan Cayo? También saludando a nuestro amigo Cayo Serrón, el único y nada más, claro sí. Y para los familiares de Caribe, este presente y también el único animado en esta linda cervecita, el Chico del Amor. ¿Dónde está la banda San Sebastián Agua, Juan Cayo? Seguimos, seguimos, un favor. También tenemos para los familiares de Caribe, San Sebastián Agua, que en este momento estamos brindándonos. ¡Ahí estamos con la orquesta! ¡Bravo muchachos! ¡Profesionales en el arte! 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 Los chicos y los amigos, Leiva. Aquí está, queridos Leiva. Equipo de sonidos, sonidos milagros. Tras muchos milagros, estamos aquí con el equipo de sonidos, los nacionales milagros, del amigo Jaime Leiva. Claro que sí, aquí es el equipo de cualquier compromiso, sonidos milagros, milagros, ¿no? Claro que sí. Este va a ser el único en almas. Y también agradeciendo a cada uno de ustedes, el que presenta el único, el chico de la boca. Y también agradeciendo a cada uno de ustedes, ¿no? Y ahora que está, un grupo de intercambio. Estamos con los hermanos Agopa Guaygarupay. Rocío Benid, ¿dónde está Rocío Benid? Con mucho cariño, Rocío Benid, ¿dónde está? También tenemos a Magalí Androma. ¿Dónde está Magalí Androma? Que se goza. Amalia, Jesús y esposa Flor. ¿Dónde está Paul? Ahí tenemos a Paul. Los futuros novios. Y en Pola, como Guaygarupay. Y aquí linda es de Ron Guzmán. La familia es de Ron Guzmán. Para los futuros padrinos 2023. Miguel Orellana Orellana. La madrina, dignísima madrina. Catalina Peralta Apolinario. Ahí estamos. ¿Dónde está la madrina? Madrina Catalina Peralta Apolinario. ¿Dónde está la madrina? Ahí está gozándose, bailando, disfrutando. Por los nuevos hijos que se han conseguido el día de hoy. Ahora sí, los grandes padrinos que tienen hoy, de todo sí, de los novios que están haciendo un gran cumplimiento hacia los patrinos. Y también, por el signo, acá hay un buen compañero. Claro, sí. Y, claro, por este internacional, Luis López. ¿Dónde está David Talieva? ¡Ay, ay, ay, qué bonito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Dos más! ¡La familia Angomawainarupay! ¿Y dónde está la familia Orellana? ¡Ahí está, Padrita Orellana! ¡Y después de unos momentos, sigueremos con la gran conquista. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Bueno, ya se va a tener una rевocosa ¡Wapos Internacionales! rigorosa sal파 Con esa campaña, con esa rinda nochecita con los novios en su futuro padrino, que se debe Palacio 2023, nos va a llamar, lo recibe, donde están los novios, lo recibe, y seguimos con la rinda no pasando, ahí está, la chica no va, muy bien, pero si, seguimos con la rinda no pasando, y donde está la familia Núñez de Rucuay, y donde está la familia Núñez de Rucuay, y donde están las chicas honderitas, como bailan, ahí están las chicas honderitas, sin compromiso, hoy día atrapan su, su amor, y donde están las chicas honderitas, sin compromiso, hoy día atrapan su corazón, vamos a bailar un par dia, como tocas solitas honderitas, dios mío, y sigamos bailando, Su corazón, su corazón Y vamos Ahí está Ahí está Yone Yo tengo Yone de la Cruz ¿Y cómo está bailando? Jesús Zangoma, Guaynarumay ¡Ay, no, no! ¡Alegre! La Renueva Nueva Cinta Nacional La Nueva Nueva ¡Y eso! ¡Vamos, Jorcito! Yoncoa y Narumay Y también Flavir de Alegre La familia Zangoma Dicen por ahí ¿Y dónde son las familias para mí? Ahí está Robertito Maraví ¿Cómo cuidan las cervecitas? Salud, salud, salud Salud, salud Salud La Nueva Renovada Guapacita Nacional Y a ver Sacan sus parejitas Dale, dale Cintura pa'cá Cintura pa'cá Cintura pa'cá Pa'cá Ahí están las chicas Y que se escuche Hasta Escocia ¿Y dónde están las chicas Sonderitas? Ahí están chicas Sonderitas Sin compromiso Ahí está La familia Arellana Arellana ¡Bailando! 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 ¡Bailando vos Sando! ¡Bailando vos Sando! ¡Bailando! ¡A eso! Por si acaso Hay premio Para los mejores bailarines Y a ver Yo quiero que se escuchen Los vampiros Hasta Iscos A ver ¿Quién golpea más fuerte? ¿Las chicas o los chicos? A ver Las chicas Y a ver No se quedan atrás Los chicos Porque está tocando La Nueva Renovadísimo Jugamosita Nacional La Nueva Nueva Ahí está Qué bonito Y yo quiero que mi gente alegre Disfrute este bonito Juega Sontivo La gente alegre De Chichilmuccio Buenas patatas Y eso Y cómo baila La familia Orellana Orellana Ahí está Chévere Buenas Jaivito Y su vida Esmosa Milma Canto Alegrando la noche Con esas bonitas Pasos Pasos Dos buenas Ántimos Eso Cintura 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 Caca Izquierda Derecha Izquierda Derecha Las chicas Están ganando Los chicos A ver Los chicos No pueden perder Por favor Eso Con fuerza Con fuerza Los varones No podemos perder La familia Azpur Ahí está Yochi Vamos Carino Atentos A la afirmación Arte y videos Los especialistas En la afirmación Los profesionales Sigamos bailando Gozando Bailando Gozando Zapateadito Zapateadito Ahí está Como baila La familia Vellana La familia Baila La familia Boma Vamos Álvaro Ahí tenemos Rito Tuquimalga Versus Cucillanta De agua Ahí está Los grandes Vamos Álvaro Pillas Rojas Y su linda Esposa Que está Perdiendo Bailando Yo no sé Álvaro Vamos Álvaro Cinturita Paca Paya Paca Pacha ¿Y dónde Está la familia Castañera? Ahí está La familia Castañera Tomando su rica Cervecita Que bonita Mi gente Alegre Tenemos Los amigos Los vecinos Disfrutando Este bonito Cumprimiento A los padrinos Oricano 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 Y escúchenlo Un nuevo Un nuevo Renovado Un nuevo 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 Cinturita Nacional Há despedido Álvaro Álvaro Piñas Como siempre Tomando su rica Cervecita Cinturita Cinturita Que son Castañera Cinturita 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 Bailando Gozando Bailando Gozando Más Jesús Jesús Santo Lo Baito Cinturita Tampira Morito Señor ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sí, ya lo dije! ¡Vamos bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Vamos, Ibiza! ¡Hoy ya me diste permiso a ir! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Noorie, gozando! ¡Gebra! ¡Hoy ya me diste transmite a este grupo deまずas! ¡Hoy ya me diste devolverán! ¡Instecita! ¡Bueno, gozando! ¡Hoy ya me diste! ¡Bailando, gozando! ¡Vamos! Una botecita, otra botecita, bailando, gozando. Ahí está mi gente chelera, mi gente chelera. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, pero acostumbrando. Vamos, Diosito de la Cruz. La familia Piñas. ¡Vamos! Vamos, Chico. Y el chico de la correcito, los respectivos historios. ¿Y dónde está Anita Huaycarupay? ¡Está bailando, no está bailando! Ahí está mi gente, como siempre. ¡Vamos! 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 Y eso, ¿y dónde está Pablo Bastidas? ¿Están tomando su linda cervecita o no? Buena Marito Bastidas Para Erikson Aspur, el popular chamán Pegatina, porque está tocando en el escenario la nueva, renovada Guamos Internacional Escúchalo Jesús A cómo bailar un bail Báilete, gózate, báilete, gózate La familia Orellana, Orellana Ahí está Y esas cervecitas arriba, arriba, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Una botecita, otra botecita Por lo que estamos bailando con la orquesta renovada nueva Guamos Internacional La orquesta que se renueva Y eso, escúchenlo Que bonito temida Cuántos han llorado con este bonito tema Y ustedes en la familia Piños La familia Orellana, Orellana El tío que suena de moda Ahí está bailando Y dónde es Jocito Moba Ahí está Jocito Moba Tomando su rica cervecita Hoy debes estar alegre Cumpliendo hacia tu padrino La familia Orellana Orellana Porque la orquesta se renueva Qué bonito la orquesta Renovado Guamos Internacional El tío que suena de moda Si vamos, si vamos bailando y guasando Escúchenlo Escúchenlo, escúchenlo Con fuerza, con fuerza ¿Dónde está la mamatela? ¿Qué dice esta canción? Salud, salud, salud Sin llorando más Chicas solteritas Cuántos recuerdos Transmitidos En esta bonita música De la orquesta Guamos Internacional Guayando 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 Ahí está la presentación de la orquesta A la presentación de la orquesta Ahí está amigos, ahí está amigos, vamos a bailar la tunantada. Ahí está amigos, ahí está amigos, vamos a bailar la tunantada. Vamos a bailar la tunantada, vamos a bailar la tunantada, vamos a bailar la tunantada. 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 Ahí está, ahí está pues. Vamos a bailar la tunantada. 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 Gracias, gracias a la orquesta. Guapos Internacional, amigos. Así es. Nos acompaña la orquesta Guapos Internacional del día de hoy. Cervecita, 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 hasta las últimas consecuencias. Así es, así es. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Son las chicas solteras! ¡Son las chicas sanderitas! ¡A uno! ¡A uno le doy servicio! ¡Porque vean, saltamos hasta el último centavo comprando la rima cervecita! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! ¡Anda bailando, gozando! ¡Gracias! Afirmaciones, arte y video ¡Los profesionales en la filmación! ¡Si se baila, si se baila, Enrico! ¡Bailas, amigos! ¡Lencho! ¡Ahí está, ahí está, amigos! ¡Ahora sí a seguir bailando, gozando! ¡Hoy llegamos gracias a su bien afilados! ¡Y los profesionales en los sonidos internacional! ¡Juemos en el escenario! ¡Saludos! ¡Vamos bailando, vamos gozando! ¡Vamos bailando, vamos gozando! ¡Jesús Sankuma, Guaynarumay! ¡Como tomamos hoy día! ¡Soy lucha! ¡Por la lucha! ¡Por la lucha! ¡Por la lucha! ¡Por la lucha! ¡La familia Orellana Orellana! ¡Ahí está! ¡Ahí está su madre de cerveza! ¡Vamos, Jaivino Orellana! ¡Orellana! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Escúchenlo! ¡Escúchenlo! ¡Ok! ¡Escúchenlo! ¡Escúchenlo! ¡Corre! ¡Backando, vamos! ¡Failando, gozando! ¡Soy lucha! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡A los otecitos! ¡A los otecitos! ¡A los otecitos! ¡Guessamos, morados! ¡Gracias a los moridos! Un rango es quieto, nivel de agua. ¡Vamos, Ioncito de la Cruz! ¡La familia Artita! ¡La familia Spur, buena, chavón! ¡Y ahora es la familia Maraví! ¡Ahora es la familia Maraví! ¡Muy bien! ¡Buenos saludos! ¡La familia Martita Guaynán Y también para mí hermanos Wallos ¡Los meses en el pasado mal de busca orgánica! ¡Eso es lo mal de qué señorita invitados! ¡Y ahora la familia se me renuncia cuando vuelve amor! ¡Eso es lo auto lo más consumido? Salud, salud, salud. 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 ¡Escúchalo, escúchalo! ¡Nos vemos! 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 ¡Gracias! 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 No necesitan más brazos para que se vaya a darme. No necesitan más brazos para que se vaya a darme. No necesitan más brazos para que se vaya a darme. No necesitan más brazos para que se vaya a darme. No necesitan más brazos para que se vaya a darme. No necesitan más brazos para que se vaya a darme. No necesitan más brazos para que se vaya a darme. Guapos de América, que no hay más. Guapos del centro. 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 ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, esa maltecita! ¡Eso! ¡Gosa, goza, 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 goza! ¡Gosa, goza, 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 goza! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rica cervecita, eh! ¡Esa huertecita! ¡Esa huertecita! ¡Esa huertecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Gosa, goza, 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 ¡Saludos para la vecindad de Chamo! ¡Por favor! ¡Muario de las flores! ¡Es, es, 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 eso! ¡Muario de las flores! 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 Otra vuertecita ¡Ay, ay, ay! ¡Por usted, Juanita! ¡Ay, ay, ay! ¡Juanita, por usted! Una vuertecita Otra vuertecita Una vuertecita Otra vuertecita ¡Por usted! Otra vuertecita Otra vuertecita Báilate, 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 báilate Gracias, orquesta ¡Viva! 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 ¡Viva!